Muy buena gente, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy hemos avanzado un montón La verdad que esta semana he tenido un montón de tiempo para dedicarme al servidor Y os voy a contar un poquito todo Al final del vídeo tenéis una sorpresa que va a estar muy guay Así que, bueno, pues ya os contaré Vale, pues tenemos aquí la policía, tal, esto ya... He hecho una cosita de la policía que está muy guay, que si no tenéis una tarjeta O sea, bueno, una placa de policía, que sería esta, la placa de policía Pues, eh... no podéis acceder a la tienda ¿Veis? No podéis acceder, en cambio, si yo tengo la plaquita Puedes acceder a comprar cosas, pero si no la tengo, pues nada Luego tenemos aquí también el del tabaco Voy a explicar un poco cómo va el tabaco Porque es un trabajo legal y que te renta No mucho, pero te renta, ¿vale? La cosa, vais al NPC de este chico, que se llama Rubén Habláis con él, bueno, es un poquito del texto largo Pero ya lo leeréis cuando tengáis tiempo Cómo consigo más beneficios, aquí os he explicado un poco cómo conseguir más beneficios, tal Bueno, la cosa, acceder Tenéis aquí como semillas, o no sé cómo se llama esto, papel de tabaco Compráis tres, ¿vale? Con tres podéis craftear un puro Y los puros se venden a 65, ¿vale? Entonces, la idea es que, por ejemplo Yo ponga aquí el tío del tabaco Y luego lo tengáis que vender en Tacoma, por ejemplo Entonces tenéis que hacer todo este recorrido Para ir allí Y estaría guay, en plan, porque daros cuenta que es un trabajo legal Os dedicáis bastante pasta Porque daros cuenta que Os cuesta a vosotros 45 euros Y luego lo vendéis por 65 Diréis, no es nada Son 20 euros de beneficio Pero si lo hacéis con mucha Con mucho Joder, no sé cómo decirlo Con muchos puros Pues os va a salir muy rentable Porque, claro, si compráis 100 puros Podéis ganar mucha pasta Entonces Luego el tema de Bueno, he mejorado un poquito los NPCs estos también He puesto el NPC del médico Que es caro, ¿vale? Aquí para comprar vendajes Son bastante caros Luego he puesto también Pues el tema de los troncos y tal Que lo expliqué el otro día Que no quería que la gente se cebara con eso y tal La tienda de ropa El mecánico Bueno, la gasolinera Que te venden aquí los carjacks y tal Y bueno, pues voy a Proceder a enseñarnos el NPC de droga Que es el que más me ha costado Todavía solo hay un tipo de droga, ¿vale? Ya iré añadiendo más Porque no tenía mucho tiempo tampoco Este tío te va a vender la droga, ¿vale? Entonces Te va a vender un grinder Que el grinder no se va a destruir nunca Si tú lo compras una vez Y nunca se te va a destruir, ¿vale? Y luego la semilla, ¿vale? Que la semilla solo cuesta 20 La droga es un trabajo que te va a costar dinero hacerlo O sea, es decir Va a ganar mucho beneficio Pero te va a costar dinero Entonces tú compras semillas, ¿vale? Tienes que ir a la tienda general Para comprar un planter O un plot Como realmente más Y comprar también Clots, ¿vale? Entonces Compráis aquí un plot Lo ponéis Y ponéis aquí La semilla, ¿vale? Pues la semilla la plantáis Tal Vale, pues La semilla va a dar Hojas de marihuana Entonces Tenéis que coger Ir Bueno, craftear El joint Que es como el porro Y pues Con dos de hojas Y tres de De clutch Y un grinder Fabricáis un joint Entonces El joint Luego lo vendéis Por 550 Este trabajo cuesta Como unos 300 euros O por ahí Hacerlo ¿Vale? O sea que Tampoco es tanto Pero es que lo vendéis Luego Casi por el doble O sea, por 500 Que es una pasta Entonces Si hacéis mucho O sea Si hacéis muchos porros Pues vais a ganar mucha pasta O sea, hacéis Yo qué sé Si vendéis 100 Vas a ganar como Un montón de beneficios O sea Así que eso Que está muy guay y tal Porque es una cosa Pues ilegal Y que va a tener mucho Mucho enfrentamiento Entre la policía Y entre la gente Porque daros cuenta Que cuesta mucho dinero Hacer esto O sea Es un trabajo Que cuesta mucho dinero Porque claro Tienes que comprar todo esto Y tal Y la gente no creo que le guste Que le quite la policía a esto Entonces pues eso Que va a estar muy guay Luego También he mejorado un poquito Esta zona Que hay una zona aquí Esta De casas bajas Que he hecho ¿Vale? Y bueno Pues es como una zonita así Pues que también va a ser así Un poquito más malilla Las casas te van a costar Muy poco dinero Y bueno Aquí la gente lo que va a hacer Es pues poner aquí los plots Y plantar ¿Vale? O sea Están hechas para esto O sea Para que tú puedas Tener aquí tu casita Y te plantas aquí Y ya está Luego También Tenéis Que hemos hecho Aquí La comisaría Que bueno Pues esta es la comisaría Como la La más grande de todas ¿Vale? Me ha mejorado un poquito eso Que ha quedado un poquito mal Y bueno Tenéis aquí pues Una salita de De todo Gestión Aquí una sala de De trabajo Y tal Vale Lo más interesante Viene ahora Que es Esto ¿Vale? Las pruebas de policía Molan un montón Porque vais a ver Lo que he hecho Para que estén guays Vale Vamos a equiparnos ¿Vale? Joder Tengo que coger la plaquita Que si no me deja Vamos a equiparnos Con Yo que sé Con esta ropa Con esta Con esto Con esto Y con la pistola esta Y con muchos cargadores Vale Entonces En teoría Está hecho Para que tú Lo pongas aquí Y te has que dar A los muñequitos estos Que están aquí ¿Vale? Que serían Vale Que no lo he fallado A este A este Y A ese Vale Entonces Luego Hay una prueba Que está súper guay Que es Entrar aquí Uy Eso está desnivelado Que bueno pues Es un edificio ¿Vale? Que es una prueba Pues para hacerlo Lo menor tiempo posible Y matar a todos ¿Vale? Tú entras por aquí Y tienes que ir cubriéndote ¿Vale? Porque Por ejemplo Aquí hay un tío Que malo soy Por dios Luego Aquí hay otro Luego vas por aquí Aquí no hay nadie ¿Vale? Y aquí hay otro Vale Vas por aquí Miras por aquí Y no hay nadie Pero aquí sí que hay uno Por edad Luego Aquí hay otro Aquí hay otro ¿Vale? Vas por aquí Y otra Otra aquí Vas por aquí Y tal Y bueno pues La lógica es que hacerlo En el menor tiempo posible Ir a todos Y hacerlo un poquito más guay En plan con bombas Con flashes Tal Me ha costado un poquito Hacer esto la verdad Pero bueno Yo creo que ha quedado bastante guay Poco a poco ¿Vale? Chicos Pero bueno Es lo que tienes Hacer un servidor Cuesta mucho y tal Esta semana ya te digo Que no voy a lanzar nada Así que a lo mejor No hay ni vídeo Porque estoy de exámenes Pero poco a poco Iré haciendo cosillas y tal Y ya la veréis En los próximos vídeos Si alguien quiere hacer El NPC de concesionario Que hable conmigo por Discord Que lo necesito Si o si porque No tengo tiempo para hacerlo La verdad Así que si me quiere ayudar Alguien a hacer eso Pues genial Y si no pues nada Así que nada chicos Un saludito Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!